En la Academia está el Tempieto del Bramante y es el punto de partida, de inicio y el centro a partir del cual se configuró la periferia que yo estudio en mi proyecto. Yo estoy haciendo un proyecto sobre la desobediencia civil y las manifestaciones visuales de la desobediencia civil en Roma. La Academia y la beca me da la posibilidad de desarrollar un proyecto en un periodo de tiempo, en este caso de seis meses, sin limitaciones, o sea, es un proyecto creativo, es un proyecto de diseño donde puedo hacer cada paso sin presión. No es solamente una línea en el currículum, es también un ejercicio de formación, de crecimiento profesional, de maduración profesional y del desarrollo de mi trabajo. Es, ha sido y es muy importante. Gracias. 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 Gracias.